Si te enfermas, si te pasa algo, sos un robot, te hago una inyección y seguís. O sea, es así, es como la escuela militar, amigo. No salí a la calle, volví a mi casa, dormía, volví a grabar, volví a mi casa, dormía, volví a grabar. Con Oki también pegamos buena onda, hasta que se levantó mi hermana. Claro, eso te iba a preguntar. Quiero salir de eso y actor para, tipo, no sé, una película porno, no, mentira. Bueno, bienvenidos a una nueva Ferrari, sello, no, y la número 34. Señor Río Ferra, ¿cómo le va? Un gusto estar acá. Un placer tenerte acá. Y la verdad que, bueno, venimos charredos hace poquito, lo organizamos bastante rápido. Sí, muy rápido, muy rápido. Así que, bueno, me contaste que pudiste ver más o menos cómo es el formato de los videos. Sí, sí, sí. ¿Cuál pudiste ver? Vi que hiciste con Elegante, vi que me hiciste con Cristiano U. ¿Cuál otro? ¿El de tu hermana? El de Saja vi un pedacito, lo vi anoche. Muy bueno, o sea, me gusta, me gusta. Muy copado, muy copado. Un Spa es diferente, porque es diferente a la Ferrari, es todo diferente. Así que, bueno, vamos a arrancar. Bueno, Leo, me contaste a mí un poco, pero primera vez en una Ferrari. Sí, primera vez, primera vez en la Ferrari. Muy buena, me encanta. ¿Te gustan? ¿Sos fierrero? ¿Te gustan los autos? Se podría decir que sí, me gusta, pero no soy como, viste, ese fanatismo total por los autos. Detallista. Sí, como que tengo una Ford Raptor F-150. Sí, hermosa. Hermosa. La tengo por los pibes, porque yo soy papá, entonces la tengo por los nenes para viajar. Y todo el mundo se frena también a mirarla, le saca fotos. Lo mismo que debe pasar con esto es porque es gigante. Y yo, vos sabés que no soy, o sea, me gusta, pero no tengo ese fanatismo. Bueno, Leo, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es tu carrera como cantante, como actor, como músico, un montón de cosas. Vamos a empezar por el principio, en la parte que yo creo, va, por la que te conocí yo, en YouTube. YouTube, obvio. Empezaste en YouTube. ¿Qué se te digo por empezar a subir videos en YouTube? Mirá, arranqué porque realmente en ese momento, mirá, como que yo quería hacer contenido. Es lo mismo que estás haciendo ahora vos. Sí. O sea, es más o menos igual. Yo quería subir videos, seguramente a vos te encanta este espacio y hacer esto y transmitirle a la gente tu arte. Porque más allá de lo que estás haciendo, más allá que vas en la Ferrari y todo, también es algo artístico tuyo. Porque estar acá poniendo tu energía y gastando todo este tiempo por algo más allá de que si lo ven o no lo ven, lo haces. Por algo que te llena vos o no. Sí. Lo mío me pasaba a mí, me llenaba hacer videos, me gustaba ser creativo con cada video, con las preguntas, con todo. Y bueno, empecé así, subiendo videos y de a poquito la gente lo iba mirando, le iba gustando. Y fue una locura porque llegó un momento que subía un video y al otro día tenía 2, 3 millones de reproducciones. Una locura. Un video, a ver, jodiendo, haciendo un challenge, nada que ver. Y yo no entendía lo que pasaba. Salía a la calle y me pedían fotos y todo esto. Era una locura, fue una locura para mi cerebro en ese momento. Y bueno, la verdad nada, súper contento porque era como que todo el tiempo superaba los obstáculos que tenía, ¿no? Bueno, empezaste a subir videos allá más de 8 años. Sí. En el año 2015. Sí, un montón. ¿A qué mirabas en esa época en YouTube? En YouTube miraba a Hola Soy Germán, mucho. Miraba a, bueno, a Villalobos de Colombia, a Sebas, mucho. Y después, bueno, acá en Argentina yo miraba los videos de Juli, de Julián Serrano. Nos terminamos haciendo amigos y terminamos haciendo videos juntos también. Es re loco porque yo lo miraba a él, obviamente. Y nada, después terminamos con Juli siendo amigos. Y nada, todo muy loco lo que va pasando en el transcurso de decir, bueno, empecé con esta aventura y de golpe. Claro. Me empecé a hacer amigo, comí con Germán en un restaurante, o sea, con Germán también. Comimos juntos y lo conocí. Y yo digo, los miraba y eran para mí como, uy, yo me gustaría que esto pase con mi canal. Y fue re loco eso, esa transición. Bueno, y empecé hasta hace 8 años y tenés más de 200 videos publicados. Más de 200 videos. Una locura. Una locura, o sea, era dedicarme a eso, era mucho laburo. No había semana que no esté el video listo para subir al canal. Es que la gente lo pedía un montón y yo era como que sentía que le fallaba a los fanáticos del canal si no les daba la serie, por así decirlo. Claro. Y bueno, era mucho laburo porque era editar, pensar el contenido, pensar el video, pensar qué iba a pasar. Y bueno, nada, fue, fue, es muy loco. Es muy loco pensar cuánto laburo hay metido en el canal. Bueno, y esos más de 200 videos, ¿cuál fue tu preferido? Uy, amigo, es que todos los videos estaban buenos. Todos los videos están buenos. Bueno, todos los videos tienen su magia, pero, qué sé yo, uno que no me olvido más fue cuando ensucié todo el departamento con uno que hicimos con Julián Serrano, Agus Bernasconi. Yo me había mudado hacía poquito a un departamento ahí en Palermo. Imagínate, el Depto lo alquilaba. Me acuerdo que hicimos como un juego con ellos donde nos tirábamos harina, nos tirábamos huevo, nos tirábamos, no, hasta ahí y todo. Destruyeron todo. Que creo que se llama 1, 2, 3, 4 Challenge. Y el departamento no sabe cómo quedó la pared, cómo quedó el piso, cómo quedó, no, 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 era todo un asco. La dueña contenta. Arruiné la, me acuerdo que se arruinó una parte de la pintura, o sea, un desastre hice en ese lugar. Y por eso no me olvido, por el quilombo que me trajo de ese video. Es uno de los videos que no me olvido y también nos cagamos de risa por todo lo que pasó. ¡Dale, Rico! Bueno, y empezaste a subir videos y al poco tiempo empezás a actuar en una serie para Disney. Sí. ¿Cómo fue eso que empezaste a trabajar para Disney? Fue también una transición, digamos, que yo subía videos a YouTube y yo paralelamente hacía casting en muchos lugares. Yo me dedicaba, también iba a hacer casting, casting, casting. Y bueno, y un día me llamaron de uno de los castings que había hecho para Disney y me dijeron, mirá, hay un proyecto que va a hacer, es una serie, pero todavía no es que, no, no, o sea, nos gustó tu perfil, nos gustaría verte un poco más actuando, un poco más en escena. Así que va a haber un taller de tres meses donde vos podés venir a pasarlo. Tienes que venir todos los días cuatro horas. Tres meses duraba. Bueno, y ahí empezó un taller que como que en el taller te enseñaban también, aparte de verte, te enseñaban a actuar, a cantar, te veían todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Y bueno, en ese taller yo estuve tres meses y a los tres meses cuando terminó, ahí a los días te avisaban si quedabas para el proyecto o no. Y bueno, y a los días me llamaron, me dijeron, che, quedaste para un proyecto, una serie. Y dije, guau, o sea, quedé para grabar una serie. No sabía yo qué serie era, ni de qué se trataba, ni de qué teníamos que hacer. Eso fue lo más loco porque después me llaman, me dicen, bueno, ahora tenés que agarrar los patines y aprender a patinar. Y yo digo, pero una serie, yo quería actuar. Y en la serie tenía que actuar, cantar, bailar y patinar. Dije, pero yo quería solamente actuar. Y ahí fue también un cambio re loco porque tuvimos un año, estuve aprendiendo a patinar antes de grabar la serie. Ya ahí nos contrataban, nos dieron un curso intensivo de baile y patinaje en ese año. Antes de empezar a grabar, o sea, una locura. ¿Y cómo es trabajar para Disney? Una cagada. No, la verdad es que está bueno, se aprende un montón, pero también soy un robot. Ok. O sea, soy un robot. Ellos no te ven como ser humano. O sea, ellos, cuando digo ellos, es como toda la estructura que tiene Disney por detrás. A nosotros los actores te ven, es lo que a mí yo notaba. Era como que vos sos un producto y tenés que funcionar para que ellos generen millones y millones de dólares. Es así. Sentías que en cualquier momento podías ser reemplazado, te reemplazaban, te hacían algo mal. Sí, todo el tiempo lo sentís a eso. Y no solo eso, sino que sentís también la presión que tenés a la... O sea, si te enfermás, si te pasa algo, sos un robot. Te das una inyección y seguís. O sea, es así, es como la escuela militar, amigos. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso no se ve detrás de pantalla, pero realmente eso para uno, para un humano de carne y hueso, de golpe estar ahí metido ocho horas por día y cambiar tu ambiente, tus amigos. Porque tenés que cambiar todo, porque no tenés otra cosa que hacer que estar ahí haciendo eso, ¿entendés? Porque son muchas horas y bueno, realmente fue duro, fue hermoso porque el proyecto estuvo muy lindo, pero bueno, fueron muchos años, ¿no? Así, como viviendo en esa burbuja. No necesito ni alcohol para sanar mi dolor. ¿Cuál fue tu momento preferido de esos tres años de grabación? El primer año, porque yo creo que fue el primer año, porque lo bueno fue que aprendí mucho. Aprendí a estar adentro de un set, porque siempre mi sueño fue actuar y aprender a estar adentro de un set y vivir la experiencia, fue hermoso. Esa de ese tiempo, el primer año. Después me empecé a cansar, como que ya decía, uy, te empezás a cansar porque había muchos gastes físicos, no era un proyecto solo de actuación. Era un proyecto de bailar, de patinar, de actuar, de cantar. Mucha exigencia, mucho, es como, yo creo que, imagínate los jugadores de fútbol en el Mundial, o sea, viste que el Mundial es cansador. Bueno, imagínate a Argentina que el Mundial durara tres años, en vez de tres meses. La presión y todo. Claro, esa presión, pero durante, no sé, tres años, todos los días, entonces llega un momento que te vas a agotar mentalmente, físicamente, porque no tenés descanso. Bueno, pasando eso, en el año 2018, estuviste nominado a premios enormes, como los MTV Awards, los Key Choice Awards. Sí. ¿Y ganaste un Martín Fierro digital? Sí, gané un Martín Fierro, sí, re loco. ¿Qué se sintió todo eso? Era mucha información a la vez. Viste cuando no llegás a procesar nada. O sea, la primera vez que me piden una foto a mí, yo me acuerdo que había salido la serie y al mes yo me fui de vacaciones. Cuando sale la serie, yo vivía adentro grabando, no salía a la calle. Volví a mi casa, dormía, volví a grabar, volví a mi casa, dormía, volví a grabar. Y me acuerdo que nos fuimos de vacaciones ese verano con August, Michael Ronda, bueno, éramos 4 o 5. Y nos fuimos de vacaciones y ese verano vamos a un McDonald's y la gente, una avalancha de gente pidiendo autógrafos, bro. Y yo dije, ¿qué está pasando? Esa fue la primera vez de reacción con la gente. Después, bueno, cuando llega, nosotros mientras pasaba todo esto seguíamos grabando, o sea, seguíamos ahí metidos. Y cuando pasa esto de los premios, fue re loco porque estaba nominado a todo y de golpe ganar un Martín Fierro por producción musical cuando recién estaba empezando a dedicarme a la música yo. Era como, ¿qué está pasando? Era como, nada, mi cerebro no lo procesaba pero a la vez estaba súper agradecido con todo lo que estaba pasando porque estaba logrando un montón de cosas que yo pensaba que en mi vida las iba capaz a hacer. O capaz lo sabía que lo iba a lograr pero que iba a durar más, o sea, como que iba a tardar más tiempo en hacerlo. ¿Y qué se te dio por empezar a hacer música? La música me empezó a gustar porque mi personaje de la serie cantaba, mi personaje de la serie cantaba, entonces ahí me empezó a gustar la música y dije, bueno, me tengo que, me gusta mucho esto y empecé a profesionalizarme en el canto, en la música, en aprender a componer. Y lo hacía como un hobby al principio, no era que me quería dedicar a la música, sino que era parte de mi contenido. ¿Cuál es tu tema preferido, el que hiciste vos? Bueno, ahora el que acabo de lanzar se llama Pedacitos, que es una cumbia pop, que bueno, ahí está en YouTube y en Spotify para escuchar. Y creo que ese tema tiene lo que a mí ahora, el sonido que encontré después de mucho tiempo. A mí me gusta la cumbia pop, o sea, me encanta la cumbia porque creo que es un ritmo que a mí me gusta escuchar. O sea, si voy en el auto, si salgo con amigos, es un ritmo que me copa. Y bueno, estoy dedicándome como tratando de buscarle el estilo a la cumbia pop y acabo de lanzar esta canción que está buena, después la tenés que escuchar. Sí, obvio, ahora la ponemos, la escuché ayer mientras hacía las preguntas y está buena, la verdad que sí. Bueno, hace poco volviste la tele en un programa re famoso como fue The Challenge, en Telefe. Sí, en Telefe de Challenge, la verdad que esa fue una experiencia increíble y una exigencia física de nuevo, tremenda, porque teníamos que competir físicamente entre nosotros. En la tele vos sabés que se vieron los juegos pero no sabía realmente lo que sufríamos, o sea, el esfuerzo físico que había que tener ahí era tremendo, amigo. ¿Cuál fue el mejor momento de Challenge? El mejor momento de Challenge fue cuando gané, vos vas a una arena de eliminación cuando te nominan y cuando me mandaron a la arena de eliminación que gané, dije, no lo podía creer. Ahí pensé que me iba y al final me quedé porque gané ahí, gané el juego. Ese fue el mejor momento, creo. ¿Pensaste en abandonar en algún momento? Vos sabés que sí, en algún momento sí, porque no teníamos celular, no podíamos hablar con la familia, no teníamos nada electrónico. Estabas como un retiro espiritual, ¿viste? Entonces en un momento dije, ¿sabés qué? Esto no es para mí. Me extraño a mis amigos, extraño salir, porque ya íbamos, yo tuve 21 días. Sí. Porque llegué a la final, entonces tuve mucho. Y vos entrabas no sabiendo cuándo te ibas. Claro. Y perdías te ibas. Pero por otro lado no quería perder, entonces era como que tu orgullo hacía que te quedes, ¿viste? Claro. Como no puedo perder, tengo que seguir. ¿Cuál fue una persona que no conocías con la que mejor te llevaste, que conociste ahí? Bueno, con Burlando, con el doctor Burlando, pegué muy buena onda, nos conocimos, después cuando salí nos juntábamos. Bueno, el video de Pedacitos, de la canción que acabo de lanzar, la hicimos en su casa, en Punta del Este. Oh, tremenda. Lo hicimos en su casa, así que nada, un golazo porque pegamos mucha buena onda con él. Bueno, y hablando de los participantes también, Oki fue uno de los participantes, un colega de buena plataforma. Sí, 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 con Oki también pegamos buena onda, hasta que se levantó mi hermana. Claro, eso te iba a preguntar. Y ahora, ¿vos ya sabías adentro de la casa o fue después? A mí me dio bronca de Oki, o sea, me dio bronca, lo quiero, está todo bien con Oki, antes de decir lo que voy a decir. Pero me dio bronca que hiciste el boludo, porque es obvio, a ver, vos sabés que soy el hermano de Sasha, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo podés venir a preguntarme si soy el hermano de Sasha? Eh, nada, no, 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 no. Mi apellido. Y adentro de la casa me preguntó, ¿vos sos el hermano de Sasha? Dale, Oki, media pila hermano, es obvio que soy el hermano. Dos más dos. Claro, bueno. Y me dijo, no, porque yo hablo con tu hermana ahí en la casa. Como que algo me quería contar, ¿entendés? y medio como que me lo contó a media, como que había buena onda, debe ser que ahí ya hablaban, había buena onda entre ellos y después hablé, después bueno, después me fui enterando, me fui enterando de paso a paso, igual está todo bien, si mi hermana es feliz, si Sasha es feliz, está todo bien, o sea, no pasa nada esperemos que Loki se ponga las pilas ahí ¿Cómo se lleva una relación de hermano siendo dos personas tan conocidas? No, con Sasha siempre nos llevamos bien, en algunos momentos por temas familiares nos hemos distanciado, pero no nos hemos peleado nunca quizás algunos temas familiares que pasan, creo que es normal tener temas familiares, nos hemos como distanciado y aparte ya se fue a vivir a Miami y nos hemos dejado de ver y quizás de charlar tanto como antes, pero nunca, siempre nos quisimos, como que siempre hubo la mejor entre los dos y siempre ella, yo creo que la fama al principio le hace mal a cualquiera, o sea, en el sentido de que capaz te genera esa cosa de querer más y querer más y querer más seguidores y querer más cosas, que no hablo que sea el caso de Sasha, pero que hablo que capaz es el caso de cualquiera que hoy tenés 10.000 seguidores y querés 20.000, tenés 1.000.000 y querés 2.000.000 y pensás que el mundo gira en torno a eso está, digamos, el mundo está muy materialista con todo este tema de las redes, que yo cada vez lo veo más y eso le puede hacer mal a cualquiera, pero a mí yo aprendí como a separar un montón, a buscar mis momentos, a estar con la familia y eso también hace bien, así que creo que cuando nos vemos con Sasha también pasa eso, como que somos hermanos y tratamos de disfrutar otros momentos o disfrutamos, porque hacemos TikTok, hacemos cosas juntos y disfrutamos también bastante de la relación, como que siento que a veces las redes te alejan de las relaciones humanas, de amistad, de familia, porque entras en ese mundo, pero bueno, parte de la vida Bueno, y también tu actual esposa es una persona muy conocida también Sí, Ami, Ami, bueno, no estamos casados, pero tenemos hijos Ah, bueno, así que estamos de novios todavía, pero bueno, así vivimos juntos todas, así que arranca No, con Ami súper bien, o sea, realmente Ami es la persona que me acompañó todos estos años porque yo me puse novio al toque que empezó todo, o sea, me puse novio ahí a los dos años desde que me llegó todo esto de la fama y todo, yo ya me puse novio creo que el ponerme novio también lo busqué para sentar un poco de cabeza porque era como un caos en mi vida, joda, ¿entendés? Sí, dije, bueno, es para, tengo que elegir un camino o el otro, no podía todo y me hizo muy bien porque la familia, me aferra a la familia y me aferra a eso y creo que está bueno a la hora de la fama y todo eso, tener gente con la cual vos digas bueno, esto realmente es real el mundo de la fama, el mundo del espectáculo, el mundo de todo esto lo que hace es que, a veces, no sabes quién es real con vos, quién está por conveniencia, quién, ¿entendés? y creo que la familia es un, son, te hace poner los pies sobre la tierra Bueno, ya sé, no tampoco, pero fuiste padre recientemente también fui papá por segunda vez de Donato, que tiene un año y medio y Roma, tengo la nena, que tiene tres años y medio ¿Y cómo afectó tu vida laboral y tu vida personal ser padre? Al principio tenía un cagazo bárbaro, no te voy a mentir tenía cagazo porque es como Roma llegó sin buscarla y tenía miedo porque digo, uy, ¿qué vamos a hacer? O sea, somos los dos re jóvenes ¿Qué hacemos con un ser humano que le tenemos que dar de comer, cambiar, alimentar? ¿Qué hacemos? Y bueno, la verdad que aprendí a decir, bueno, la vida me puso este reto y lo tengo que hacer también para, más que nada, para aprender yo creo que los retos que te ponen la vida es un aprendizaje fui aprendiendo con el tiempo que nada es un error o nada, nada está bien o está mal, todo es un aprendizaje y bueno, nada, acá estoy amigos, ya voy por el segundo no quiero más hijos acá cerramos fábrica así que nada, bien, bien o sea, realmente los hijos te vienen a enseñar ¿Qué te voy a decir? Y como dije vos sos una persona realmente conocida contás con más de 9 millones de seguidores en Instagram lo que te iba a preguntar es ¿Cuál es la persona más conocida que tenés en tus contactos? Uy, qué loco eso más conocida, el Kun Agüero Oh, tremendo me hablo con él, hemos hablado es más, vivíamos, yo vivía, era su vecino ¿Acá o en el contacto? Ahora no, en mi casa anterior éramos vecinos y hemos charlado para juntarnos a jugar a Play y nunca coincidíamos pero después nos quedamos en contacto y charlamos un montón de veces es más, en algún momento saqué canción él la escuchó, puso el parlantito el rico para el Kun, la verdad un crack total y creo que es uno de los contactos que todo el mundo conoce porque no sé, que otro contacto decir lo conozcan tanto, ¿no? como a un gran futbolista como el Kun ¿Tenés algún arrepentimiento? en tu carrera y hay decisiones que a veces tomás que después decís uy, mirá qué cagada me mandé pero no sé si es arrepentimiento si no es aprendizaje claro no te puedo decir uy, me arrepiento de esto porque en el transcurso de la carrera o de la vida vas aprendiendo a que hay cosas que te salen mal que a veces no las volvés a hacer como el tema el tema este del mundo del espectáculo son un tema de los managers sí tengo arrepentimiento de haber trabajado con mucha gente que en la vida se presentan hoy tengo el dilema este como que me vinieron a enseñar para que no trabajar más con gente garka por así decirlo o con gente que no lo único que le interesa es el dinero y no la trayectoria y la carrera artística de un artista pienso lo que pasa cuando empiezas se te presentan 50.000 acá en Argentina está lleno de managers chanta te presentan y te venden te dicen que vas a hacer J Balvin y después te van dando cuenta que nada que ver que todo lo único que quieren es usarte gastarte la plata y ganar ello y nada más pero te hablan y te dicen todo lo que querés escuchar así que tengan cuidado ¿qué proyectos tenés este 2023 y a futuro? este 2023 estoy haciendo mucha música quiero tratar de lanzar un tema por mes así pum de una un tema por mes para empezar a hacer mis shows que ya me están llamando para hacer shows pero no quiero empezar porque no tengo todavía mi catálogo nuevo y yo quiero hacer shows con un catálogo de música nueva entonces muchos shows me gustaría presentarme en lugares que nunca fui de Argentina también no solo de otros países en muchos shows hacer música y tratar de actuar estoy ahora me estoy hablando con Netflix o con algunos proyectos proyectos que hay en Netflix que me están ofreciendo y estaría bueno actuar en algo grande así y salir un poco del mundo de la actuación de Disney que fue lo que me dio el personaje y quiero salir de eso y actuar para tipo no sé una película porno no mentira no una película de acción o algo entendés más que me saque de lo común me vuelvo loco cuando entro al internet me salta tu foto decime algo bueno y algo malo que te haya traído la fama bueno algo bueno que he conocido personas que me han enseñado un montón y algo malo que me trajo la fama fue la ansiedad que he sufrido mucho de ansiedad ¿te reconocen mucho en la calle? sí vos sabes que sí bueno sí o sea cada vez que voy y sé que cada vez que salgo de casa es parte de mi vida hablar con la gente y sacarme fotos eso lo tengo muy claro o sea no digo ah voy a salir y no ya sé que salgo y es sacarme fotos hablar con la gente es parte de mi día a día ¿cómo es un día normal en tu semana? un día normal en la semana es bueno nos turnamos con mi novia realmente no contratamos mucha gente para que nos ayude a nuestros hijos porque nos gusta estar con ellos nos gusta mucho pasar tiempo con ellos y cada vez que podemos lo hacemos nos turnamos para llevar al cole a Roma después yo me gusta mucho entrenar hacer deporte salía a correr eso me encanta entonces yo siempre empiezo a la mañana tipo 7 de la mañana salgo a correr después la llevo al colegio a mi hija y después empiezo mi día laboral tipo no sé notas trabajo reuniones proyectos y así es mi día hasta como que me la paso laburando bro mucho laburo muchas reuniones mucho teléfono muchos mails bueno cuando hay campaña cuando hay cosas con marcas cuando tengo laburo tengo que salir a laburar y bueno nada todo el tiempo se van presentando cosas nuevas entonces nada bien por suerte me gusta mi vida o sea estoy agradecido con mi vida no tengo algo que digo uy esto no me gusta ahora vamos a hacer un ping pong de preguntas va decime un artista maluma una canción hawaii un país argentina una ciudad punta del este bien es una ciudad punta del este si creo que si una película el rey león una serie una serie stretch and things una comida milanesa con puré una actividad fútbol un ídolo Messi y por último una persona mi mamá bien y bueno Leo así terminando la parte de la entrevista le pedimos a a todos los invitados que se describan con una palabra respondiendo a esta pregunta Leo Ferro no es Leo Ferro sin sin su Instagram sin Instagram bien y bueno Leo este espacio al final de la entrevista lo dejamos para el invitado si hay algo que quiera contarle a la gente algo que esté ansioso por venir bueno ah no siempre agradecer por todo el cariño por todo el apoyo por la buena onda que siempre me dan la verdad que estoy siempre muy agradecido con ustedes y bueno gracias a vos brother por este espacio por favor agradecido por me pasaste a buscar en esta nave y tuve el privilegio de dar una vuelta en una Ferrari así que nada que se viene mucha música suscríbanse ahí al canal siganme en TikTok y en Instagram va a aparecer todo acá abajo arroba lionelferro es todas mis redes sociales y bueno cuando salga esto vamos a ver que dice la gente vamos a leer sus comentarios así que comenten mucho así que bueno dijiste que tu tema preferido es el último que sacaste así que lo cantamos un poco si de una pero la pones lo ponemos y arriba y lo cantás arriba ah dale dale de una perfecto juro que yo soy la vida por ver tu carita gozando la orilla del mar juro que todo se quita la pena se olvida acabando a otro lugar como dice bueno tío gracias por venir a mi canal de recompensa a nuestros amigos de Barrein una gorrita con tu nombre bueno no dice Lioferro espero que te guste me voy a poner ya a ver a ver como queda a ver muy bueno hermano bien ahí no soy usar gorras porque yo soy como Samson si me tapo el pelo me saco la fuerza pero bueno a ver capaz que esta que dice Lioferro y Ferrari oh tremenda pacha like si va like ahí así bueno gente espero que les haya gustado el video si les gustó suscríbanse denle like comenten quien les gustaría ver en esta sección y nos vemos en un próximo video adiós chao pente chau chau ang breast chau 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 you chau chau